En una breve ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, juró oficialmente el cargo para un segundo mandato que concluirá en enero de 2017, acompañado de su mujer Michelle Obama y sus dos hijas, Malia y Sasha. Ante el magistrado John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, Obama de 51 años usó para el juramento, una biblia de la propiedad de su esposa en un acto formal que fue televisado. La ceremonia se realizó en el Salón Azul, usado normalmente para recepciones y lugar de la única boda presidencial celebrada en la Casa Blanca, la del mandatario Grover Cleveland en 1886. El vicepresidente Joe Biden también juró formalmente el cargo a primera hora de la mañana ante la hispana Sonia Sotomayor, magistrada del Tribunal Supremo, en una ceremonia con su familia y una veintena de invitados en el Observatorio Naval en el noroeste de Washington.